Pero bienvenidos amigos al canal y espero que se encuentren muy bien, Manga de Loquitas y vamos a estar reaccionando a otro video más de Drake de Arretil, esta vez el Amanecer de los Muertos y que buena película de zombies amigos, es una de mis preferidas junto con Guerra Mundial Z, con Exterminio 2 y unas cuantas más que han salido y la verdad que es un peliculón pero antes de reaccionar recordá amigo que tengo un canal de gameplays donde soy mucho más antiguo donde hago directos todos los días, donde nos cagamos de risa en el chat y la pasamos muy bien así que si te gustan los videojuegos ya sabés, tenés que seguirme pedazo de tronazo y también recordá que tengo Instagram, me podés seguir ahí, está en pantalla y bueno amigos no tengo más nada que decir, vamos a ver este video así de una directamente y la quiero toda, así que vamos para allá maricones, vamos para allá Lo que más recuerdo de la película es esta portada, ya que por alguna razón cuando era un critter me daba mucho miedo verla Cuando mis amigos la ponían en el televisor estaba algo así como Dewey y cuando comenzaba la masacre estaba así Bien chicos, tengan mucho cuidado con lo que verán a continuación porque no es apto para personas sensibles Y ya llegamos, que tal mis bros, todos bien Yo soy Drey de Reptil, el rey iguana y en este video les contaré la historia del amanecer de los muertos La historia comenzó con Anna Clark una enfermera que realizaba horas extra en el hospital central Ella se enteró de algunos casos extraños de pacientes en grave estado a causa de mordidas Pero no tuvo mucha importancia al tema que digamos y se fue Antes de ingresar a casa se topó con su vecina, a quien prometió patinar juntas más tarde Ana tenía una vida normal, un trabajo normal, una casa normal, disfrutaba el tiempo junto a su esposo, se daban vuelta como pollo a la brasa, etc, etc, etc Sin embargo, mientras descansaban una alerta nacional invadió los medios Y se enteraron de la peor manera El ruido de la puerta los despertó Era la niña de hace rato Tenía una herida en el rostro y atacó a su esposo en cuanto se aproximó Ella sin saber lo que ocurría intentó ayudarlo Las líneas estaban saturadas Sus golpes en el dormitorio no cesaban ¿Qué estaba pasando? De pronto, él la atacó Su instinto la llevó a ponerse a salvo y abandonó la casa El infierno se había desatado Sí, es uno de los mejores comienzos que vi así en películas de zombies, me ha encantado Su esposo fue tras ella más salvaje y más opresor Por fortuna, Ana pudo escapar Toda la ciudad estaba en caos Un virus nunca antes visto se había propagado en un abrir y cerrar de ojos Infectaba el organismo hasta matarlo No había nada La música que ponen ahí es buenísima Lo más característico era que los muertos no se quedaban así Sino que regresaban para devorar a los vivos como animales Ante la emergencia global y para evitar su propagación Los estados mandaron un mensaje simple No salgas de casa Evita los eventos o fiestas Cuarentena, ¿no? Piensa en tus familiares Sé consciente Gobierno del Perú ¿Pero qué creen que pasó? Exacto, la gente era cojuda y no hizo caso Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia En fin Ana se despertó aturdida y conoció al oficial Kenneth Con quien seguido conoció a otro grupo de sobrevivientes Una pareja de esposos, André y Luda que esperaban una bendición Y a Michael Con ellos acudieron a un centro comercial cercano para refugiarse Tras ser atacados descubrieron que los muertos podían ser eliminados dañando su cerebro Además se llevaron con la sorpresa de que no estaban solos Tres guardias de seguridad también aguardaban allí Al inicio se mostraron hostiles pero decidieron ayudarlos bajo sus condiciones Finalmente un anuncio en televisión confirmó sus dudas Se mueren si les disparas en la cabeza y luego las quemas Así es Las personalidades, motivaciones y objetivos de cada uno entraron en conflicto Ana por su parte intentaba ayudarlos con sus conocimientos en enfermería Al tiempo que lidiaba con la pérdida de su esposo Gracias a la sugerencia de Michael, CJ, el más testarudo de los guardias Atracó colocar un aviso en el techo para que pudieran divisarlos Allí conocieron a Andy El de una tienda de armas que deseaba reunirse con ellos para poder huir Posteriormente el grupo discutió qué hacer a continuación La desconfianza humana comenzó a aparecer ¿Eres agente especial de la infantería? Soy vendedor de televisores ¿Por qué seguimos a un sujeto que vende televisores? Es mejor que seguir al que las roban Los guardias también veían apenados esta nueva vida CJ incluso buscaba una respuesta en las transmisiones religiosas Una explicación del mal que los acechaba Que jugar en la máquina del Nintendo producirá epilepsia Hay una epilepsia que es demonio, que es espíritu No es coincidencia A la mañana siguiente un camión apareció en las afueras El grupo debatió si ayudarlos o no Ya que corría el riesgo de haber algún infectado Después de hacer un golpe de estado Michael y André fueron por su ayuda Dos de ellos parecían estar muy cagados Uno en peor estado Pero la gorda que está mordida Es sollo que la tienen que dejar afuera El lugar al que deseaba ir para reunirse con su hermano Ya era un infierno Por otro lado, Ana descubrió más sobre el virus La infección se daba a través de las mordidas O el contacto directo con heridas abiertas Eran muy malas noticias tanto para los padres e hijos Como para los que pronto lo serían En tiempos difíciles, decisiones difíciles Con el pasar de los días encontraron formas de sobrellevar este apocalipsis Disfrutaron de los placeres de la vida A todo esto, el buen Andy se ganó la amistad del grupo Algo extraño en este punto Era que la embarazada estuvo ausente por un buen rato Y la razón no tardó en aparecer El día que llegaron al mall Ella había sido lastimada por uno de los muertos Aferrándose a lo absurdo El esposo no dudó en atacar a la señora Que fue a verlos preocupada por su estado Cuando escucharon los disparos y fueron a averiguar Ana descubrió a la Critter en los brazos de su padre Mientras tanto, Michael y el resto Guiados por los ruidos del sótano Encontraron un perro Aunque también sufrieron una baja más Esa misma noche elaboraron juntos un plan de escape Partirían al mundo para utilizar el yate del millonario que tenían en el grupo Y luego dirigirse a una isla que supuestamente estaba limpia A ver, yo hubiera armado, ¿no? Dentro de esta estrategia, el buen Andy estaba incluido Por lo que a continuación le enviaron a la mascota repleta de suministros Ya que este poco parecía importarle a los muertos Sin embargo, no salió como esperaban Un pequeño descuido trajo una enorme consecuencia Para empeorar la situación La chica pelirroja impasiva La pelirroja cagó todo Fue por su cuenta para rescatarlo Ah, Tamara y chica pelirroja Solo tenías una tarea y la cagas Con su último aliento de vida Andy les informó sobre su estado De inmediato, el equipo utilizó las tuberías para ir hacia allá Ya que también necesitaban las armas Dentro del lugar, el oficial Kenneth por fin pudo conocer a su amigo Aunque no de la manera esperada Durante el retorno, las cosas se descontrolaron aún más Y se vieron obligados a iniciar su escape Los demonios lucían hambrientos de carne fresca A pesar de que lograron despejar el camino Y los esfuerzos por continuar Nunca se tendría que haber ido Ana fue de inmediato para ir al centro comercial Buscó al ricachón para obtener la llave del iate Y consiguió volver con el resto hasta las justas Tras llegar al muelle CJ se dio cuenta que no lo lograrían sin una distracción Por lo que decidió dar su vida por el grupo Lamentablemente cuando pensaron que por fin podían navegar juntos Michael mostró la herida a Ana que recibió en medio del caos Los restantes entonces partieron hacia la isla En busca de una nueva vida dejando los sacrificios en tierra Sin embargo, poco a poco descubrieron que el amanecer de los muertos recién había iniciado Ahí mueren todos Curiosidades Si la isla estaba infectada de zombies O el amanecer de los muertos en cristiano Fue el proyecto cinematográfico debut de Zack Snyder en el 2004 El responsable por si no lo ubicas de la adaptación de 300 Watchmen y varios proyectos del universo extendido de DC Está basada en la cinta homónima de 1978 creada por George A. Romero El guión de la película estuvo a cargo del mismísimo James Gunn Quien venía de haber escrito la cinta de Scooby-Doo del 2002 Por lo que recibió miles de críticas y mucho hate Ya que no lo consideraban apto para adaptar la obra de Romero El trabajo de Gunn no solo se basó en plasmar situaciones de la versión original Sino también en llevar a los personajes a distintas y nuevas situaciones una vez dentro del centro comercial Esta idea fue compartida con Zack Snyder Quien también buscaba explorar otra perspectiva A diferencia de lo usual el amanecer de los muertos fue filmada en orden cronológico George A. Romero a pesar de la reservada opinión que tuvo sobre algunos aspectos de esta versión Confesó haberse sorprendido positivamente con el resultado En la versión de DVD hay material extra que explica más a fondo sobre el virus Una por ejemplo nos adentra mediante un noticiero al pánico vivido en aquella realidad Y la otra explica la vida regular de cómo vivió los hechos de la película Este último corto es para mí mucho mejor que todas las temporadas de The Walking Dead Si logras verlo por favor coméntame qué tal te pareció Te dejo el link en la descripción Yo lo vi, lo vi, está genial Sobre su doblaje latino el amanecer de los muertos contó con la participación de Xochitilugarte como Ana Clark ¿De qué hablamos? ¿Pretendes matarlo? Rolando de Castro como Michael Y ya pensaste en poner una señal en el techo Porque siguen sobrevolando aviones Miguel Ángel Guigliaza, el oficial Kenneth No seguiré a ninguno, iré al fuerte pastor con mi hermano Luis Alfonso Padilla, CJ Escúchenme, les daré un trabajo y espero que lo hagan bien Y viste jugarte en el rol del guardia Terry Todos murieron Tu mamá murió, tu hermano, la obesa del restaurante Recuerda que puedes ser parte de... Recuerda Que buen video Para recibir tu dosis de nostalgia Buenísimo Es súper sencillo mi bro Además no olvides de seguirme en mis redes Y que puedes apoyar el contenido mediante nuestro Patreon O convirtiéndote en miembro élite del canal Para tener beneficios exclusivos Gracias a todos por su apoyo A ver que vendrá ahora Algo va a venir Y nada más amigos Drydar Reptil se despide Cambio y fuera Siempre hay algo porno Así que vamos a ver Vamos a ver hasta el final Es minete sin cabeza Qué película esa, ¿no? ¿Cuántos años tendrá esa película? Una banda ¿LUIS? Estubi Estubi es una masa, la verdad Es una masa La verdad me trajo varios recuerdos Yo recuerdo que esta película la había visto en el cine Y me había encantado Me voló la cabeza Volví muy contento del cine Y después sí había salido esa versión de DVD Que yo la tenía Esa versión Y tenía todos esos extras que estaban muy copados Véanlo porque creo que está en YouTube incluso Así que lo pueden ver acá mismo No hace falta que se descargue nada Así que... Bueno, nada amigos Hasta acá dejamos la PG Reacción del día de hoy Si te gustó Si te pasaste bien Te pido que me regales un buen like Suscríbete al canal Si no lo estás Pedazo de maricón Y nos veremos En la próxima PG Reacción, amigos Hasta la próxima Bye